Ya no quiero que me entieras, no seas necia No te hijas, no te ahogas hacia mi Lo que siento para ti es mayor depresión Vives sin ti como yo vivo sin ti Hazte cuenta que somos una milta Y esa milta con la ala se secó Hazte cuenta que los dos vivimos la zona Todo fue un sueño y lo que pasó Ya no quiero que me entieras, no seas necia No digas tus miradas hacia mi No digas tus miradas hacia mi Hazte cuenta que somos una milta Y esa milta con la ala se secó Hazte cuenta que los dos vivimos la zona Todo fue un sueño y lo que pasó No digas tus miradas